La ciudad de Pasey se apresta a tener lo que se llama su Navidad en octubre, ya que dos de las gasolineras de la ciudad han decidido rebajar su precio del importe del galón de gasolina, como ustedes pueden observar. Y esto mantiene un tráfico como si fuera estrictamente en las Navidades. De hecho, las autoridades han tenido que tomar parte de la dirección del tránsito terrestre, ya que la avenida Main se encuentra totalmente congestionada debido a la larga y extensa fila de conductores tratando de llenar sus vehículos. Un reporte especial para ArdiMás.com. Antonio Beltré.